ok me los traje con ustedes a mí los trajo conmigo aquí a para que vean como uno se coge las mierdas estas de manzana que estoy cansado ok esta mujercita me tiene mal pero ni güey no dile hi hi pregunte si quiere manzana quiere manzana ok seguimos así vamos para allá hasta las manzanitas aquí vamos a botar la manzana ahí las verdes las manzanas verdes recojan esto no es esto no es fun se cansa uno estoy oficiado estoy cansado no puedes ni respirar no esto cansa uno ok eso cansa uno mira la vista qué bonita allá manzanas por allá abajo está las calabazas este asfixiado en tus cigarrillos ay mi gente dios me los bendiga y esto es para darle duro a sorry que está loca de venirse para acá